Se nos pide que encontremos el área del trapecio en metros cuadrados. Entonces, lo primero que podemos notar es que las dimensiones dadas no están en metros, esta longitud está en centímetros, y estas dos longitudes están en kilómetros o kilómetros. Entonces, nuestro primer paso es convertir las dimensiones a metros. Usaremos estas conversiones aquí. Primero vamos a convertir mil centímetros a metros. Podemos reconocer eso porque cien centímetros es igual a un metro, mil centímetros equivaldrían a diez metros, pero en caso de que no nos demos cuenta de esto, configuremos esto en una fracción de multiplicación por unidad para hacer la conversión. Entonces comience escribiendo mil centímetros como una fracción con un denominador de uno. Vamos a multiplicar por una fracción unitaria y convertir centímetros a metros. ¿Cómo queremos centímetros? En nuestra respuesta, escribiremos centímetros en el denominador y metros en el numerador. Y uso en la conversión cien centímetros equivalen a un metro. Nuestra fracción unitaria será de un metro sobre cien centímetros. Tenga en cuenta que debido a que estas longitudes son iguales entre sí, esta fracción es igual a uno pero convertirá centímetros a metros porque observe como las unidades de centímetros se simplifica. Entonces, si multiplicamos tendríamos mil divididos por cien metros que es igual a diez metros que es igual a diez metros. Entonces esta longitud en metros es de diez metros. Ahora convertiremos 0.002 kilómetros a metros. Así que comience escribiendo 0.002 kilómetros como una fracción, con un denominador de uno. Vamos a convertir esto a metros y multiplicar por fracción de unidad. Y como mil metros equivalen a un kilómetro, y no queremos kilómetros en nuestra respuesta. Escribiremos kilómetros en el denominador y metros en el numerador. Y un kilómetro es igual a mil metros. Nuevamente, observe como los kilómetros se simplifican, y 0.002 por mil es igual a dos. Lo que significa que esta longitud es de dos metros. Y luego, para esta última longitud, tenemos 0.008 kilómetros, que probablemente reconozca que serán ocho metros, pero sigamos mostrándolo. Multiplicamos por la fracción unitaria de mil metros. Más de un kilómetro. Nuevamente, las unidades de kilómetros se simplifican, 0.008 por mil es igual a ocho. Lo que significa que esta longitud es de ocho metros. Ahora el área de un trapecio es igual a la mitad de una cantidad B sub 1 más B sub 2 veces H, donde B sub 1 y octobit sub 2 son las longitudes de las dos bases. ¿Cuáles son los dos lados paralelos y H es la altura? Observe que todavía no tenemos la altura de nuestro trapecio, así que trabajemos para determinar la altura. La altura sería la longitud de este segmento aquí, observe al dibujar este segmento ahora tenemos un triángulo rectángulo aquí a la izquierda, y este es en realidad un triángulo rectángulo especial porque si este ángulo agudo es igual a treinta grados, este ángulo agudo aquí debería ser igual a sesenta grados, entonces la suma de los ángulos interiores es igual a ciento ochenta grados. Vamos y etiquetemos esta longitud H. Y siempre que tengamos un triángulo rectángulo de treinta, sesenta, noventa, el triángulo siempre será proporcional al triángulo donde la pata corta tiene una longitud de uno, la hipotenusa tiene una longitud de dos, la pata larga tiene una longitud de raíz cuadrada tres. Entonces, debido a que estos dos triángulos son proporcionales, podemos establecer una proporción para determinar la altura del trapecio. Observe como H correspondería al lado con una longitud de uno, por lo que podemos decir que H es el uno como... Observe que la hipotenusa tiene una longitud de diez que corresponde a esta hipotenusa que tiene una longitud de dos, por lo que podemos decir que H es uno como diez es dos. Y ahora podemos cruzar, multiplicar y resolver para H. Entonces H por dos debe ser igual a uno por diez, entonces tendríamos que dos horas es igual a diez, dividir ambos lados entre dos. Tenemos H es igual a cinco. Así que ahora sabemos que la altura es igual a cinco metros. Cuando también lo reconocimos, si tomamos esta longitud de dos y multiplicamos por cinco, obtenemos la longitud de esta hipotenusa y, por lo tanto, la altura aquí debería ser igual a uno, multiplicado por cinco ya que esta pierna corresponde a la altura del trapecio. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para determinar el área del trapecio. El área será igual a una mitad de la cantidad B sub un más B sub dos, que sería ocho más dos, multiplicado por ocho con la altura que ahora sabemos es cinco. Entonces tenemos una media veces diez veces cinco. La mitad por diez es cinco, cinco por cinco es igual a veinticinco. Y, por lo tanto, el área del trapecio es de veinticinco y las unidades serían metros cuadrados. Espero que hayas encontrado esto útil.